Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay Si te acercaste como, ay, ay, ay Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay Si te acercaste como, ay, ay, ay Ella es ella, siempre es ella La carita más linda, la cosita más bella Mi estrella, ya mi estrella La buscaré esta noche rastreando sus huellas Y pierdo la compostura Cuando acercas sus costuras Una auténtica locura ¡Tamola! ¡Tamola! ¡Vamos! ¡Combol! ¡Combol! ¡Ay! Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay Si te acercaste como, ay, ay, ay Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay Si vienes te devoro, ay, ay, ay Ella, salvaje, me antepella El más alto voltaje de rayos y centellas Tremendamente bella Aquí en mitad del bosque puedo oler su presencia Y pierdo la compostura Cuando acercas sus costuras Una auténtica locura ¡Tamola! ¡Tamola! ¡Vamos! ¡Combol! 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 Y es que me convierto en lobo, ay, ay, ay Si te acercaste como, ay, ay, ay Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay Si vienes te devoro, ay, ay, ay Yo, 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 yo ¡Lobo! ¡Lobo! Lobo, 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 lobo Oh, lobo, 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 lobo Oh, ay, 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 ay Oh, lobo, 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 lobo Oh, ay, 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 ay No hay noche de luna llena Un bizarro que malas venas Tus ojitos me veneran Oh, es noche de luna llena Estamos a solas, nena Te muerdo y se van las velas Oh, y es que me vuelvo lobo Oh, ay, ay, ay Si te acercaste como Oh, ay, ay, ay Y es que me vuelvo lobo Oh, ay, ay, ay Si vienes te devoro Ay, ay, ay Oh, lobo, 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 lobo Oh, ay, 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 ay Oh, lobo, 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 lobo Oh, ay, 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 ay Gracias por ver el video